Para Tania, universitaria de 18 años, la maternidad no forma parte de sus prioridades a mediano plazo. No está en mis planes, honestamente, tener un hijo, una familia. Digo, terminando mis estudios quisiera adentrarme en el campo laboral, viajar, y pues no, la verdad no, por lo menos en este periodo cercano no me viene a la mente el tener hijos. Por su parte, Brenda, considera que en el ejercicio de su autonomía reproductiva, la no maternidad es el proyecto de vida más apegado a sus ideales. No me considero mala persona, pero como madre no considero que sería buena. No, porque estoy muy centrada en mi desarrollo personal y considero que para tener un hijo hay que tener tanto una capacidad monetaria estable, aparte de tener también tiempo suficiente para dedicarle a la crianza del niño. La forma en como las mujeres deciden sobre el ejercicio de la no maternidad en México fue el objeto de estudio durante el segundo ciclo de conferencias magistrales en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ahí, especialistas presentaron el estudio Desigualdades de Género, Cuerpo y Salud, Experiencias de no maternidad y Resistencias ante las Tecnologías de Género, donde se concluye que factores como la violencia en la familia, precariedad económica en la infancia y riesgos de salud en etapas adultas han influido en la decisión de muchas mujeres de no ser mamás. Esta decisión, según el estudio, ha provocado que la no maternidad sea concebida como un proceso complejo en el que las mujeres son vistas como objeto de sufrimiento y no como personas que ejercieron una elección desde su libertad. Como son médicos, creen que tienen la verdad absoluta del mundo. Enmarcados en un contexto patriarcal, los saberes médicos han contribuido históricamente a vigilar y controlar los cuerpos de las mujeres. Me decían, quien no procrea hijos, procrea miomas, ¿no? Y eso lo repiten creo que hasta la fecha. Este ciclo es parte de un esfuerzo institucional con el cual la UNAM busca construir una cultura de igualdad de género. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.